Ahora va a llover El perro está relleno de viejos Yo no soy tan viejo aunque a veces Mil quinientos años en los huesos Tirados en asientos ingleses ¿Dónde alimbrará? ¿Por quién? El sol de miel más acá Ahora va a llover de nuevo Los pájaros se engrimban en el suelo Corren las cortinas en silencio Y esperan del espejo una respuesta Hace veinte días que llueve Yo no llego tanto aunque a veces Todo se alumbrará ¿Por quién? El sol de miel más allá No se alumbrará ¿Por quién? El sol de miel más allá El sol de miel más allá No se alumbrará El sol de miel más allá No se alumbrará El sol de miel más allá